¿Qué es la unidad de la mujer en el servicio de radiodiagnóstico? ¿Qué es la unidad de la mujer en el servicio de radiodiagnóstico? La biopsia con aspiración de vacío, que es una nueva técnica que permite obtener más material con el mínimo impacto a la paciente. ¿Qué es la unidad de la mujer en el servicio de radiodiagnóstico? ¿Qué es la unidad de la mujer en el servicio de radiodiagnóstico? ¿Qué es la unidad de la mujer en el servicio de radiodiagnóstico? ¿Qué es la unidad de la mujer en el servicio de radiodiagnóstico? ¿Qué es la unidad de la mujer en el servicio de radiodiagnóstico?